¿Qué es la camioneta? Inmediatamente cuando la mujer me ve bajar, se sube a la camioneta y me robó la cartera, unos alfajores que tanto no me interesan y otras pavadas que no tenía la camioneta. Horrible, horrible. Por supuesto que no tengo documentos, no tengo registros, no tengo tarjetas. Lo bueno de todo esto es que bajé con el teléfono celular en la mano, así que por suerte el teléfono no me lo robaron. Pero me robaron dos pares de lente que me habían dado ayer, que yo sé que las marcas te las dan con mucho esfuerzo. Entonces, por supuesto que me duele mucho tener hoy que decirles que me las robaron. Después pavadas que tenía en la cartera, obviamente. Ya les dije, ¿no? Documentación, maquillaje y alguna que otra cosa que uno lleva a la cartera. La cartera. Y después, bueno, todas pavadas. Una bolsa que tenía con cosas y los alfajores. Pero lo que yo digo es la impotencia de que te roben, de que te agarres lo tuyo, de que te invadan. Eso no tiene que pasar más, de verdad. Horrible. Señores, ¿cómo están? Les saludo el canal de YouTube. Nació Patricia Paraguilar en este 21 de abril del 2024. Bueno, recién escuchamos a Paula Benigni claramente lo que vivió en febrero pasado por este violento robo que sufrió lamentablemente en Mar del Plata. Claramente sabemos que esta figura periodista ha estado en todos los lugares, recorriendo a la Argentina como ha sido la Argentina de hoy. Ante todo este escenario, el beso. Y también lo que ha sido la cobertura que también tuvo el año pasado con todo lo que fue Fernando Baez Sosa. Claramente el año 2023 al juicio de los responsables del ataque. Y también claramente de todo lo que vivió ayer, lamentablemente con una persona, con fuertemente, con gente armada, lamentablemente, que amenazaron con atacar al periodista cuando estaba cubriendo los episodios. Lo que ocurrió al motociclista que ocurrió asesinado claramente en La Plata el pasado viernes y claramente ante todo esto. Y lo que ha pasado con Karim Butey ayer con esta casi agresión o casi hecho que sufrió ayer la gente en nuestras misiones vivos. O lo que ha pasado varios periodistas. Y lo que está también ocurriendo en nuestro país y lo que ha ocurrido en la noche del viernes, que ha estado muy caldeada en todo el país, ante todos estos delincuentes, lamentablemente hincha de fútbol, que claramente celebraron 99 años del Día de Hincha del Delincuente. No de Colo Colo, del Día de Hincha del Delincuente ayer, claramente, claramente para prender vengadas al fuego o amenazando con, amenazando con quemar todo. Yo eso, bueno, yo eso digo a todo lo que estamos hablando, estamos viviendo este momento. Y lo que ayer, lo que fue a la noche este viernes en PH, chilenos, después de la entrevista de Karla Jala, la misma Vanessa Toch, la predilóloga, anticipando de que Chile y Argentina podrían, podrían desaparecer en cualquier momento. Podría venirse el fin del mundo a esos países. Claramente con todo lo que estamos viviendo hoy y a lo que dijo ayer ella, de que ya el mundo va a desaparecer por Chile y Argentina. Si siguen agrediendo a un periodista, si siguen golpeando a una joven, si siguen matando a una persona en una fiesta, el mundo se va a caer. El mundo se va a extinguir y podríamos, y podríamos, y podríamos entrar a una novedad. Yo creo que no es momento favorable a todo esto. Y a todos los que ha sido, lo que ha sido estos últimos años, que ya estamos aquí abajo atrás, esta vida hoy. Y que se más se puede pedir de los alcaldes, que salen los medios pidiendo lo que quieren, estos, los otros. Es el show que han tenido que armar los medios, los medios, claramente los alcaldes. Y lo que esto no está agotando al Consejo Nacional de Televisión, que ya sabemos, se ha convertido en excesivo, excesivo, que se ha convertido en exceso, el mismo tema de hace 80 semanas. Y claramente eso no está agotando al Consejo Nacional de Televisión, porque todo, porque ya sabemos que, ya sabemos que hablar, ya sabemos que ellos así quieren hablar, así tienen vitrina para hablar lo que quieren y no pensar en lo bonito de este país. Y ya sabemos todo lo que ha pasado en Ecuador estos últimos tiempos. O el verano pasado, en el Congreso Argentino, claramente con estos violentos, que claramente amenazaban con desaparecer a Argentina. Y nada, y que la ley unimos, que me importa, patada en el poto nomás. Y claramente, no es lo que estamos viviendo hoy. O al paraíso, que ya de aquí al 1 de mayo, se sabe que pueden llegar a los 300 muertos, con todo el estado y sitio de toque aquí, aquellos armaron los mismos comunistas de Viña, y los mismos, mismos gobiernos, claramente, que amenazan con desaparecer al paraíso. Y claramente, no son los incendios que todos hablan hace dos meses, sino, ya nadie le importa. Para atar en el poto nomás. Por eso, por eso, claramente, no hay momentos favorables de todo esto. Yo creo que, a todo lo que es el futuro que podríamos tener, y que ya claramente cualquiera podríamos morir en cualquier momento. No sabemos si mi mamá, no sabemos si mi papá, no sabemos si mis animales. No sé si, cuánto, vamos a seguir viviendo a futuro. Y yo creo que ante todo el mundo adverso que estamos pasando, y lo que podría hablar Salfate este domingo, en The Paseo, o Marcelo Lago, lo que habló esta noche de sábado en TVN, es porque sabemos que el mundo en cualquier momento va a dejar de existir. Claramente, yo creo que cuánto van a comprar en el supermercado de mañana, porque puede el mundo terminarse en cualquier momento. ¿Por qué? Por estos mismos que están avanzando a desaparecer el mundo. Desaparecer Chile y Argentina. Y ante todo lo que hemos vivido este último tiempo con la seguridad. Hoy convertí en una novela turca, hoy convertí en una chela de Sago Nur, hoy convertí en la versión turca de la Cote Molina. También, todo eso. O, no sé, o en la novela de Lazadito, que no está marcando ni cuatro puntos de rating en el ex Canal 3. Por eso, no hay momento favorable a todo esto. Y yo creo que todo lo que ha sido este 2024, fue la muerte de Piñera. Claramente, muchos pueden culpar a Piñera, porque él nunca manejó bien el país con la delincuencia. Pero claramente, muchos podemos entender que Piñera es el que más ha tratado de poner normal a la situación. Y claramente, porque sabemos, así como Pinochet defendió esta patria, esta otra figura defendía la patria. Y porque claramente, muchos debimos pensar en él, porque claramente, él, claramente, cómo luchaba para violar y atacar a los comunistas, estaban amenazando a desaparecer Chile. Y qué vamos a decir de Camilita, Giorgio, Boris, Presidente, todos los que le dicen esto es porque empezaron este camino de desaparecer Chile. Y así es lo que van a buscar en cualquier momento, claramente, para estos mismos que van a seguir viviendo y nosotros nos vamos a extinguir. Por eso yo digo que claramente no es el momento favorable a todo esto. Y si agredan a un periodista, y si golpean y violan a un reportero gráfico, y si van a matar a un periodista como el 1 de mayo del 2022, como ocurrió con la periodista nacional 3 de la victoria, es porque se sabe que el mundo va a dejar de existir. Se va a extinguir como los dinosaurios, y vamos a tratar de, no sé, y vamos a tratar de irnos al celito como los perros o los perritos en la película. No, claramente no es el momento favorable a todo esto. Y yo creo que muchos de los colegios tenemos dibujos, yo creo que quisiera quedarme con el lado lindo, de los colegios, de los pequeños, que muchos deben escribir dibujos, muchos deben escribir dibujos tan lindos, tan bonitos, para muchos desear de que alguna vez íbamos en paz. Y eso es lo que muchos esperan los pequeños. Lo que nadie habla en la televisión, nosotros lo hablamos. Los pequeños, los niños, los verdaderos protagonistas del futuro. No como estos actuales, están desapareciendo en Chile. Pero los pequeños son el futuro, de que queremos que alguna vez, nuestra vida sea mejor. Y los dibujos tan lindos que ellos hacen en los colegios, porque queremos un mundo en paz. Y al menos tienen razón. Y cuántos pequeños, muchos dirán, que ya no es el 18 de octubre que estamos viviendo. Si no, porque estamos cerca de desaparecer, de extinguir. Y claramente, y para ellos, que ellos no quieren vivir en ese mundo así. Quieren vivir en un mundo feliz, que seamos libres, que seamos felices. Y eso, me orgullece. Y yo creo que eso, deberían tener mucho el ejemplo de los niños. Y claramente, quieren un mundo mejor. Quieren un mundo feliz. Y lo que hoy hablamos, en la actividad parroquiana, claramente, cómo estamos hoy. Y claramente, al menos me orgullece, de que se hable de estos temas. Y yo, al menos, no soy el único que sufre esta situación. Y claramente, para estos mismos, para esta misma gente, que ya hoy no pide seguridad. Si no, ellos quieren pedir que el país se extinga. Y eso es lo que quieren. Bueno. Pero al menos, claramente, no soy el único que yo no sobra esta situación. Y lo que hoy día hablamos, en la actividad parroquiana, es que claramente, todo lo que hemos pasado, todas las situaciones que voy a ir a ese, nada se sabe qué podemos hacer, ante todo esto. Y a las tres veces, que me robaron el teléfono. Porque sabemos que esos tontitos, les van bien con la polola, para que les den algo para Navidad. Nosotros, nada. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Cuántas cosas habrá dicho la periodóloga ayer, en el programa JC? De que ya, si esto continúa, nos vamos a extinguir todo. Nos vamos a morir todo. Y el único que va a sobrevivir, es Gabriel Borges. Nada. Señores, eso es lo que puedo comentar. Suscríbete al canal de YouTube, soy Patricio Particular, con más videos junto a ustedes, en este 21 de abril.